El Gigante Berlioca En tiempos remotos, vivían en una cabaña un anciano con su mujer, dos nietas huérfanas y tan preciosas y dóciles que sus abuelos estaban constantemente alabándolas. Un día, el anciano sembró en su huerto guisantes. Los guisantes crecieron y se cubrieron de flores. El anciano contemplaba su huerto con gran satisfacción, pensando para sus adentros. Durante todo el invierno próximo, podré comer pasteles con guisantes. Pero, para desgracia del anciano, los gorriones invadieron el huerto y empezaron a picotear los guisantes. Viendo en peligro su cosecha, mandó a su nieta menor que espantase los gorriones. Y esta, provista de una rama seca, se sentó en el huerto, al lado de los guisantes, y empezó a espantar a los pájaros, gritándoles, ¡Fuera! ¡Fuera, gorriones! ¡No os comáis los guisantes de mi abuelito! Pero de pronto se oyó un espantoso ruido por el lado del bosque. Y apareció el gigante Berlioca. Era de un aspecto terrible. Tenía un solo ojo, la nariz como un garfio, la barba como un as de paja, el bigote de una vara de largo y la cabeza cubierta con púas de puerco espín. Andaba apoyándose en un enorme callado y sonreía con una sonrisa espantosa. Cuando se encontraba con algún ser humano, lo estrechaba entre sus robustos brazos hasta que le hacía crujir los huesos y lo mataba. No tenía piedad ni de viejos ni de jóvenes y lo mismo acometía a los cobardes que a los valientes. Apenas Berlioca divisó a la nieta del anciano, la mató con su callado. El abuelo esperó un rato a la niña y al ver que no volvía, envió a buscarla a su nieta mayor. Pero Berlioca, al verla aparecer en busca de su hermana, también la mató. El anciano, cansado de esperarlas, perdió la paciencia y dijo a su mujer, ¿Por qué tardan tanto en volver las niñas? Se habrán entretenido charlando con los mozos. Mientras tanto, los gorriones devorarán mis guisantes. Ve y llámalas a casa. La mujer anciana bajó de su lecho. Sobre la estufa cogió un bastón. Salió al patio y se encaminó al huerto, donde encontró a sus nietas sin vida. Al percibir que el gigante Berlioca estaba por allí, comprendió que aquella desgracia era obra del gigante. Y llena de dolor y de ira, se abalanzó sobre él y logró agarrarse de las barbas del gigante, con lo que el gigante la mató con mucha más facilidad. En tanto, el anciano lleno de impaciencia, se levantó de la mesa, rezó sus oraciones y se fue despacito al huerto para ver lo que les había sucedido a su mujer y a sus nietas. Una vez allí, vio a sus queridas niñas tendidas en el suelo como si durmiesen tranquilamente. Pero una de ellas tenía toda la frente ensangrentada y en el cuello de la otra se veía la señal de cinco dedos. En cuanto a la anciana, estaba tan destrozada que era imposible reconocerla. El desgraciado viejo lloró con desconsuelo, gimiendo y lamentándose durante un largo rato. Pero poco a poco se tranquilizó. Volvió a su cabaña, cogió un callado de hierro y lleno de ira y de ideas de venganza, se dirigió en busca de Berlioca para poder matarlo. Después de andar bastante tiempo, llegó a un estanque donde estaba nadando una oca sin cola, la cual al ver al anciano empezó a gritarle. Así, estaba segura de que vendrías, por eso te esperaba. ¿Cómo te va, abuelo? Buenos días, oca. ¿Por qué me esperabas? Preguntó el viejo. Porque sabía que no perdonarías ni aún al mismo Berlioca la muerte de tu mujer y de tus nietas. ¿Y tú conoces a ese monstruo? Ya lo creo, ya lo creo. ¿Cómo no he de conocerle? Me acuerdo muy bien del día en que se puso a pegar en este mismo sitio a un desgraciado. Yo entonces tenía la costumbre de decir ¡Ay! ¡Ay! Y mientras Berlioca se divertía en la orilla. Yo le gritaba, sentada en el agua, ¡Ay! ¡Ay! Entonces él, después de matar a aquel pobre hombre, corrió a mí gritándome, ¡Yo te enseñaré a defender a los demás! Y me cogió por la cola, pero yo nunca he sido cobarde. Y haciendo un esfuerzo me escapé dejando mi cola entre sus manos espantosas. Claro está que la cola no es una cosa imprescindible, pero de todos modos siento haberla perdido y nunca se lo perdonaré al Berlioca. Desde entonces no soy tan tonta y ya no grito ¡Ay! ¡Ay! Ya no lo hago, sino que siempre apruebo así, así, así. De lo que resulta que vivo más tranquila y la gente me respeta más. Todos dicen, esta oca no tendrá cola, pero es muy lista. Está bien, dijo el anciano. Entonces podrás enseñarme dónde vive Berlioca. ¡Así, así! Contestó la oca, saliendo del agua y balanceándose sobre sus torpes patas se encaminó por la orilla delante del anciano. Así anduvieron hasta que se encontraron en el camino una cuerdecita que les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, cuerdecita! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy ni bien ni mal y voy a castigar a Berlioca quien ha ahogado a mi vieja mujer y ha matado a mis dos nietitas tan hermosas y buenas como eran. Conocí a tus nietitas y a tu mujer y quiero ayudarte ¡Lévame contigo! El anciano pensó ¡Quién sabe, quién sabe! Quizás me sirva para atar a Berlioca y contestó ¡Pues bien! ¡Ven con nosotros! ¡Si conoces el camino! La cuerdecita se arrastró tras ellos como si fuese una culebra. Anduvieron los tres un buen rato y vieron un pisón tendido en la carretera el cual les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, pisón! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? Estoy ni bien ni mal y voy a castigar al monstruo del Berlioca que ha ahogado a mi vieja mujer y ha matado a mis dos nietitas si supieses qué hermosas y buenas eran. ¡Llévame contigo y te ayudaré! le dijo el pisón. ¡Bueno! ¡Anda si conoces el camino! le dijo el anciano pensando ¡Realmente el pisón podrá ayudarme mucho! El pisón se levantó se apoyó con el asa en el suelo y se puso a caminar a saltos. Así anduvieron hasta que encontraron una bellota que les dijo ¡Buenos días, abuelito! ¡Buenos días, bellota! ¿A dónde vas? Voy a matar a Berlioca ¡No sé si lo conocerás! ¡Ya lo creo que lo conozco! ¡Es necesario castigarlo! ¡Llévame contigo y te ayudaré! ¡Pero tú! ¿De qué me vas a servir? Preguntó el anciano. ¡No me desprecies, abuelito! ¡Acuérdate del proverbio que dice ¡No escupas en el pozo! ¡Porque tendrás que beber su agua! y el anciano pensó ¡No hay inconveniente en que venga con nosotros! ¡Cuanta más gente haya, mejor será! Y luego en voz alta le dijo ¡Pues vente detrás! Pero la bellota se puso a saltar delante de todos. Al fin llegaron a un espeso bosque y vieron una cabaña en cuyo interior no había nadie. La lumbre del horno estaba apagada y sobre el hogar había un puchero lleno de gachas de mijo. La bellota se metió de un salto en el puchero. La cuerdecita se tendió en el umbral de la puerta. El pisón se subió encima de ésta. La oca se sentó detrás de la estufa y el anciano se escondió en el rincón al lado de la puerta. Pronto llegó Berlioca echó un haz de leña al suelo y se puso a encender la lumbre del horno. Entonces la bellota desde dentro del puchero empezó a cantar y se puso a cantar a Berlioca de mi hijo o te echaré en el cubo exclamó Berlioca. Pero la bellota no le obedeció y siguió cantando su canción. Berlioca se enfadó cogió el puchero y de un golpe vertió las gachas en el cubo. Al choque la bellota saltó y fue a dar en el único ojo de Berlioca dejándole ciego. El gigante quiso escapar y echó a correr pero apenas llegó al umbral la cuerdecita se le enredó a los pies y lo tiró al suelo. El pisón saltó de la puerta y el anciano se precipitó sobre Berlioca desde el rincón donde estaba escondido y ambos se pusieron a pegarle. Mientras tanto la oca sentada detrás de la estufa aprobaba diciendo ¡Así! ¡Así! Esta vez no le sirvió a Berlioca su fuerza pues el anciano con la ayuda de sus buenos amigos logró matarlo y liberar a la gente de un monstruo espantoso. El gigante de piedra dicen que en el noreste argentino hace muchos años pero muchos años atrás vivía feliz gozando de los valles fértiles de las montañas multicolores y en las intrincadas cuestas un pueblo pacífico cuyo cacique de Aguita tenía una hija conocida por su espléndida belleza y su reconocida bondad. Esta jovencita que amaba el lugar donde vivía disfrutaba del paisaje de sus campos y gustaba recorrer los valles quebradas y lagos cristalinos. Por las mañanas bien temprano solía ir a sus orillas y se deleitaba viendo su imagen reflejada en el agua. Como era muy coqueta solía arreglarse sus largos y negros cabellos usando el reflejo que el agua le devolvía. Por las tardes recorría el pueblo aprendía de los ancianos jugaba con los niños y le tendía su mano a quien lo necesitara. Todos sin excepción niños jóvenes y adultos la amaban y admiraban. Más allá del pueblo en las altas cumbres alejado de otros seres humanos moraba un ser terriblemente grande gigantesco osco de aspecto temible y carácter buraño. Muy de tanto en tanto este abominable gigante bajaba hasta el pueblo montado en un colosal caballo tan monumental como su dueño en busca de algún material o alimento para su sustento. Una mañana al llegar a las orillas del lago vio a la exquisita joven solitaria arreglándose sus cabellos de color azabache. El gigante quedó deslumbrado al verla desde ese momento supo que la joven debía ser suya pero también supo que jamás el padre de la joven consentiría en darle las manos de la muchacha. Esa noche el gigante no durmió estuvo pensando mucho ni la siguiente noche tampoco durmió entonces urbió un plan convencido que la única solución sería raptar a la joven preparó una pócima muy potente cuyo aroma era terriblemente narcótica esperó y esperó hasta que un día el viento sopló con fuerza en dirección al pueblo y dejó escapar el acre perfume hecho con hierbas silvestres hasta que las esencias inundaron las montañas y los valles hasta llegar al pueblo entero todos los habitantes inclusive los animales cayeron profundamente dormidos entonces el gigante montó su caballo y bajó al pueblo entonces sustrajo a la joven y se la llevó consigo pasado el efecto del veneno los pobladores despertaron y notaron la ausencia del joven todos la buscaron sin obtener ningún resultado su padre estaba desesperado y mandó que los baqueanos buscaran huellas las encontraron cerca del lago eran enormes huellas de caballo que no dejaban duda de quien había arrastrado a la muchacha indignados comenzaron a seguir las huellas y después de andar largo trecho lo divisaron y comenzaron a dispararle flechas pero no lograban detenerlo el gigante al verse acorralado bajó del caballo y continuó a pie llevando a la chica cargado al hombro en su alocada carrera escapando de sus perseguidores no vio un risco sobresalido del terreno y tropezó fatalmente dando su cabeza en otra piedra lo que lo atontó y a pesar de los intentos que hacía por levantarse una fuerza sobrenatural lo adhería a la tierra y no lo soltaba por más esfuerzos que hacía la espantada muchacha que por fin había podido desprenderse de los brazos del gigante corrió asustada a los brazos de su padre mientras esto sucedía y ante la mirada atónita de todos el enorme hombre se iba transformando lenta e inexorablemente en piedra de esta forma a modo de advertencia para que nunca más alguien osara repetir la historia nació en el cerro una nueva ladera cuyos contornos no eran más ni menos que el contorno de un gigante tendido siempre de cara al cielo no no ni ni Gracias.